Y tenemos que volver el tiempo atrás para recordar otra vez la causa por narcotráfico que se inició contra Juan Ignacio Suris, acusado de ser el líder de una banda narco que fue a juicio, el juicio quedó sin lugar porque consideraron que las escuchas telefónicas que eran las pruebas claves en esa causa no tenían validez. Luego fue apelado ese fallo y este año se va a volver a llevar a cabo el juicio otra vez contra Juan Ignacio Suris y los presuntos integrantes de su banda. Pero a su vez quienes van a ser juzgados son algunos policías de nuestra ciudad que para la justicia tenían algunos vínculos con esta banda narco que le brindaban cobertura policial. Y en las últimas horas se conoció la resolución del juez federal de dictar el procesamiento sin prisión preventiva para cuatro de los cinco policías acusados de brindarle cobertura a Suris. Estamos hablando del subcomisario Alberto González, de Alberto Dodero, de Javier Urbano y de José Galarza. Estos cuatro efectivos policiales para la justicia conformaban una asociación ilícita que se encargaba de brindarle cobertura policial a la banda de Juan Ignacio Suris. ¿Qué pasó con el quinto? Un hombre que en su momento fue jefe de calle en Villamitre, que luego fue subcomisario en la comisaría primera y que ahora es el jefe de la policía comunal de Punta Alta. Gustavo Echepi que para la justicia no hay pruebas suficientes y por eso dictaron la falta de mérito contra el quinto de los efectivos apuntados. Todos en base a las pruebas claves de este juicio que son las escuchas telefónicas. En base a las escuchas telefónicas se pudo comprobar, al menos para la justicia, que coordinados por Suris, que era el que vía teléfono iba manejando con estos policías los movimientos para liberar zonas para venta de drogas. Hay escuchas que indican que Suris habla con alguno de estos cuatro integrantes de la policía y les pide que saquen los patrulleros de determinado barrio porque ahí se va a llevar a cabo la venta de drogas. Así también por brindar información sensible. A veces eran los policías que los llamaban para decirle mirá, en tal lado va a haber un operativo policial, no te muevas por ahí o van a llenar tal vivienda, sacá todo lo que tengas antes. Esa información sensible que brindaban los policías a Suris y es por eso que también los están investigando a ellos. ¿Cuáles son las pruebas claves que tiene la justicia para determinar esto? Las escuchas telefónicas, que son la base del juicio que se va a llevar a cabo. Y ahí es donde surge que, por ejemplo, entre Suris y Dodero hubo más de 120 llamados. Entre Suris y Galarza, más de 100 llamados. Entre Suris y Alberto González, más de 30 llamados. Y también 8 llamados entre Suris y Urbano. Pero vean ustedes que con Dodero y con Galarza mantenía una comunicación muy fluida Juan Ignacio Suris y es por eso que la justicia considera que son parte de esta asociación ilícita. Con el defensor de Galarza pudimos hablar con quien mantuvo más de 100 llamados. ¿Cuál es la explicación de Juan Ignacio Vitalini al respecto? Se le imputa haber participado y colaborado en una asociación ilícita que no se explica muy bien en qué consistió la actividad de mi asistido. Solamente se transcribe una sola llamada de 105 que obran en los teléfonos y dio razones por las cuales había tomado contacto con Suris en ese momento cuando no era una persona conocida y se dedicaba al préstamo de dinero. Así que la conversación que se transcribe simplemente es un pedido de información de Suris y de colaboración con alguna cuestión que no tiene nada que ver con el tema de la causa principal. ¿No se puede hablar entonces de un encubrimiento por parte de su defendido? Yo insisto que no, ya te digo, hay 105 llamadas que surgen de los registros que mandan las empresas telefónicas y solamente se transcribe una donde Suris le dice, amigo, me quieren plantar droga, ¿me podés hacer una denuncia? Yo no estoy, ¿hacé la voz con mi nombre? Y este le dice que no podía. En eso solamente se basa el procesamiento.